Hoy toca reseña de ficción histórica. Hola familia rinconera lectora, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una reseña de un libro que me encantó muchísimo. Es un libro de ficción histórica ubicada en la época del Virreinato del Perú. Este libro lo terminé hace un par de semanas y se llama El año en que nació el demonio por Santiago Rocambiolo. Él ganó el premio Alfaguara 2006 por Abril Rojo, que es un libro que habla sobre el sendero luminoso en la época del terrorismo del Perú. Hace poco también escribió Y libranos del mal, que es la novela que he leído de él, que habla sobre el sodalicio, que fue un tema de abuso que se cometía a adolescentes, que fue muy sonado acá en Perú. Y finalmente tenemos esta novela que me encantó la verdad, que se llama El año en que nació el demonio, que básicamente trata un tema de cómo la Iglesia Católica, a través de la Santa Inquisición, influía bastante en el comportamiento y el pensamiento de las personas, y también el tema de cómo era vista la mujer en esa época del Virreinato. El libro está dividido en seis partes, que son las series de acontecimientos en los cuales está involucrado el protagonista principal, que es un alguacil del santo oficio llamado Alonso Morales. Uno de los grandes aciertos que tiene Santiago con este libro es la forma en la que describe todos los acontecimientos y todo el ambiente que se vivía en la época del Virreinato, que te llega a transportar a esa época. Y eso fue lo que me enamoró más de este libro. Se nota que Santiago investigó bastante sobre el tema y la manera en que hablaban, la manera en que se comportaban en esa época, lo que se usaba, etc. Yo incluso tuve la oportunidad de hablar con él, porque él me firmó este libro. Le puso una dedicatoria muy bonita que dice Para Luis Álvarez, esta historia de demonios, monstruos y alguaciles. Y firmado por Santiago. Y me comentó que precisamente en este libro él tuvo una labor de investigación muy importante en relación a los acontecimientos que acá se describe. Y uno de los principales es con el que arranca la historia, que es el nacimiento de un demonio de dos cabezas. Que eso sí ocurrió en verdad y es algo que está documentado. Alonso Morales es el encargado de investigar este acontecimiento al inicio de la historia. Es buscado por dos guardias que llegan a su casa en una noche, parece que es de lluvia o muy misteriosa, y solicitan su presencia en el convento porque una novicia estaba dando a luz a un demonio de dos cabezas. Entonces necesitaban obviamente su presencia para investigar bien este tema. Como no quiero hacer ningún tipo de spoiler, ustedes lean en qué circunstancias está implicado todos estos hechos y qué fue lo que le siguió posteriormente. Uno de los personajes que más destacan en el libro es una mujer llamada Rosa. Rosa era una mujer que le gustaba ayudar a los pobres, mucha gente la buscaba para curar sus heridas, etc. Era vista como una santa. Ella misma decía que tenía el poder para hablar con Dios, pero también que era seducida por el demonio. Ella se autoflagelaba, se castigaba a sí misma cuando, bueno, ella era hermosa y no quería ser el origen o el fruto de deseo de cualquier hombre. Y cuando recibí algún cumplido de que, oye, estás muy bonita, me gustan tus manos, ella metía las manos en cal viva para enfearlas. Ella se ponía, no sé, pimiento o alguna sustancia en la cara de la belleza que pudiera seducir a los hombres porque ella lo veía como algo malo. Incluso usaba cinturones de castidad que se le enclavaban en la carne y a veces se llegaban a infectar, se flagelaba a sí misma para castigarse. Entonces, la santa inquisición incluso llegó a ponerle el ojo porque veían que pudiera también estarse comunicando con el demonio y eso nos llega a concluir que había una línea muy delgada entre lo que se consideraba bueno o lo que se consideraba malo y esto lo determinaba la santa inquisición. O sea, de acuerdo a lo que ellos veían conveniente, veían si en este caso Rosa era una bruja o si era una santa. Y desde aquí hubo un tema de polémica en relación a esto. Ella usó un hábito dominico que le ayudó a ser respaldada por estos dominicos y de alguna manera ya salvarse o no salvarse, sino más que nada que el santo oficio o la santa inquisición ya no le estuviera poniendo el ojo a ella o que de alguna manera ya no le estuvieran utilizando como una persona sospechosa al respecto, de que podía estar practicando brujería. Porque ella misma decía que el demonio la seducía muchas veces en la noche y tenía que flagelarse o maltratar su cuerpo para evitar que el demonio entre en ella o que sea seducida por el demonio. También algo que se menciona mucho en el libro es el tema de cómo un convento era una fachada para que las monjas pudieran ejercer cualquier tipo de libertades dentro del convento que no eran bien vistos por la sociedad. Por ejemplo, una mujer no era bien visto si escribía bien. Tenemos el clásico ejemplo de Sor Juan Inés de la Cruz que era una poetisa, pero era monja y por lo tanto sus escritos sí pudieron publicarse de alguna manera y sí se le dio el crédito de que ella era la autora. Pero si de repente no era una monja hubiera pasado desapercibida o se hubiera castigado esa habilidad que ella tenía. Porque no era bien visto que las mujeres ejercieran temas intelectuales o que participaran activamente en algo que no les correspondía hacer. El objetivo de la mujer era únicamente casarse y formar una familia. Era lo único. Todo lo que estaba fuera de eso era mal visto. Incluso si te divorciabas estaba mal visto y había una casa especial que se llama la Casa de las Divorciadas donde era una prisión donde se llevaban a estas mujeres por simplemente el hecho de haberse divorciado que era muy mal visto por la Iglesia Católica. También en el convento tenían fiestas tenían corridas de toros bueno, se narraba ahí que que había ese tipo de actividades. También en el muro había un agujero oculto donde cabía una persona y ahí se podían salir del convento y escaparse y poder hacer algunas cosas que habitualmente no eran bien vistas dentro del convento o a veces entraban personas hombres al convento y podían mantener ciertas relaciones con las que estaban con las monjas. Incluso hasta se comentan de relaciones entre sacerdotes y monjas que era muy mal visto y era castigado y penado hasta con la oedera. También vemos dentro del convento que había una guardería que supuestamente eran hijos de monjas que obviamente no podían darse a conocer dentro de la sociedad pero la fachada era que eran niños abandonados y que las monjas los cuidaban. Y bueno, todas estas restricciones que tenían las mujeres dentro de la sociedad del virreinato el único escape o la única salida para esto era hacerse monja y en los claustros poder tener esas libertades que a veces no se permitían dentro de la sociedad. También era muy evidente el tema de la corrupción como es que la política influenciaba mucho al tema religioso para que se manipulara a las personas o a la gente por la Santa Inquisición a través de la Santa Inquisición. Y uno de los libros que también me ayudó bastante a documentar el tema de la Santa Inquisición fue este libro que es Casa de Brujas que es un libro que vende un amigo a través de una librería son libros que habitualmente no encuentras en cualquier librería no son libros muy comerciales y sobre todo enriquece el tema de cómo es que inició la Santa Inquisición y también la cantidad de personas inocentes que fallecieron a nombre de esta de este movimiento tan siniestro que se usó para controlar la forma del pensamiento durante estas épocas y sobre todo el objetivo principal era la mujer la mujer fue la que fue vista estereotipada como una bruja si se salía del estándar habitual de la sociedad y también cómo habían acusadores que si no les caías bien o si no mantenías cierta relación adecuada con estas personas te podían acusar de bruja en cualquier momento y ellos tenían el poder de influenciar a políticos importantes y bueno vemos que es un tema de corrupción que se vivía en muchas partes y obviamente la Santa Inquisición tuvo su mayor auge en España y bueno obviamente en todas las colonias españolas en lo personal las novelas de ficción histórica son una de mis favoritas también y este libro me voló la cabeza totalmente el tema que aborda muy aparte de todos los acontecimientos que se relatan nunca me había puesto a pensar de qué manera fue afectado el papel de la mujer en la época del virreinato de qué manera vivían tan reprimidas y las salidas que tenían que llevarse a cabo para que pudieran de alguna manera mantener esas libertades entre comillas muchas veces tenían que ser muy cautas con cualquier comportamiento que era mal visto ante la sociedad entonces Santiago una vez más me ha encantado la forma en que ha escrito este libro y bueno es una recomendación muy 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 valiosa este libro se lee también muy fácil a mí se me fue rapidísimo y sin lugar a duda lo van a gozar sobre todo a las personas que les gusta leer sobre historia les va a abrir un poquito más la mente en relación a cómo se vivía en esa época y sobre todo también las costumbres que se tenían y bueno hasta aquí mi recomendación espero que les haya gustado este video si es así porfa denle like suscríbanse al canal activen la campanita de notificación y nos vemos en un siguiente video que pasen muy buen día un fuerte abrazo cuídense mucho